Déjeme recordar que el próximo 30 de abril vence el plazo para que las personas físicas presentemos nuestra declaración anual correspondiente al ejercicio 2018. Y bueno, justamente para aclarar algunos puntos, tengo la línea telefónica de antemano. Le agradezco que nos tome la llamada Claudia Moguel, administradora de servicios al contribuyente. Claudia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches, Paco. Saludos para ti y todo tu auditorio. Pues ya queda poco tiempo para presentar la declaración. Así es, así es. Mira, permíteme explicarles. El mes de abril es el mes en el que todas las personas físicas debemos presentar nuestra declaración por los ingresos que percibimos. Ya sea que deriven de sueldos y salarios, de alguna activa empresaria y profesional, en el caso de un médico, un arquitecto, un ingeniero. Ingresos por arrendamiento, en el caso que rentemos una casa habitación, un local comercial, un departamento. Si tenemos ingresos también por dividendos, enajenación o adquisición de bienes. Bien, pues la declaración anual no es otra cosa más que el balance final de los ingresos que percibimos en el ejercicio fiscal 2018. Es decir, de enero a diciembre y que en el mes de abril debemos presentarla. Además, podemos aplicar deducciones personales que tuvimos en el año, tales como gastos médicos, hospitalarios, dentales, intereses pagados por crédito hipotecario, colegiaturas, lo cual sin duda nos genera un saldo a favor y que por lo tanto tenemos derecho a recibir en devolución. Es importante mencionar que las deducciones personales se aplican siempre y cuando las facturas estén correctamente llenadas y el pago se haya realizado con medios electrónicos, es decir, con tarjeta de ébito, cheque, transparencia electrónica y no efectivo. A ver, dime una cosa, Claudia, porque ayer nos preguntaban, decía esta persona que nos escribió, ¿por qué si a la hora de hacerme declaración me da un monto a mi favor, por qué el SAT no me lo regresa completo? Mira, ahí principalmente es por el tema, muy probablemente, de las deducciones. Muchas veces, en el momento que tuvimos en el ejercicio gastos médicos como hospitalarios, dentales, puede ser algún motivo de ello que el RFC en este correcto quizás se haya pagado en efectivo y que por lo tanto no se haya pagado con tarjeta de ébito, cheque, transferencia electrónica o a través de un medio electrónico, pues seguramente no es deducible. Entonces, esa es una de las probabilidades o muy comunes de las cuales se presenta y que por lo tanto la autoridad no devuelve la totalidad. A ver, y en este mismo tema, Claudia, si sale un... la cantidad que salga, si todo está correcto, ¿lo regresa el SAT tal cual? Exactamente, mira. Efectivamente, mira, presentar la declaración actualmente es muy sencillo, debido a que la información ya se encuentra precargada en la herramienta para presentar la declaración anual. Para ello, el SAT procesó más de 970 millones de comprobantes de nómina y más de 238 millones de facturas. Este año se espera recibir alrededor 6.9 millones de declaraciones, lo que representa un incremento de 6% con respecto al año anterior. Al 16 de abril se han presentado 2.7 millones de declaraciones, 89% de ellas con saldo a favor. Lo cual te quiero decir es que precisamente con el uso de tecnología tenemos más herramientas, más elementos que nos permiten identificar cada una de las operaciones, tanto de ingresos como de opciones de los contribuyentes, y que nos facilita la presentación de la declaración. Así es. A ver, y dime una cosa, todavía quedan algunos días, si alguien tiene duda, ¿cómo los puede apoyar el SAT en la presentación de su declaración? Sí, muy bien. Mira, realmente la presentación de la declaración es bien sencillo. Es ingresar básicamente a la página del SAT, www.sat.gov.mx, tener a la mano el RFC y contraseña, confirmar la información precargada y enviarla. Sin embargo, si tienen alguna duda, que deseen una asesoría personalizada, con mucho gusto. Estamos en las administraciones desconcentradas del país, tenemos 55 administraciones desconcentradas en las cuales estamos brindando esta atención, estamos actualmente brindando el servicio de 8 a 4 de la tarde, y la semana siguiente, rezando ocasiones, estaremos de 8 a 6 de la tarde. Entonces, también podrán acudir. Sin embargo, de verdad, es bien sencillo la herramienta. Los invito a que finalmente ingresen ustedes, prueben con ello, y verifiquen que tener la información, el RFC y la contraseña, es muy sencillo enviar la declaración. Dime una cosa, ahorita que mencionaste el tema de las vacaciones, ¿dejará de funcionar el SAT en estas semanas? No, no, la información se sigue procesando, por lo tanto, yo les diría que si están de vacaciones, no lo duden, estén de vacaciones, conéctense, envíen su declaración, de verdad, no les llevará mucho tiempo, la herramienta es muy práctica, el cálculo es muy automático, y realmente nada más es enviarla. Incluso ya regresando a vacaciones, seguramente tendrán por allá su devolución. ¿Habrá prórroga, Claudia? Mira, hasta este momento no tenemos información al respecto, sin embargo, digo, todavía tenemos un par de días más, tenemos hasta el 30 de abril, como bien lo comentabas, Paco, entonces la indicación es que lo hagan los contribuyentes en este tiempo que tenemos todavía. ¿Qué pasa si por alguna razón no cumplo en tiempo y forma? Mira, tenemos oportunidad de presentarla en cualquier momento previo al requerimiento de la autoridad, lo cual significa que a lo mejor no la presenté el 30 de abril, pero estuve fuera del país, estoy fuera de vacaciones, qué sé yo, puedo presentarla en el mes de mayo, junio, es decir, previo a que nos requiera autoridad. Es recomendable cumplir antes del 30, sin embargo, si no es, en algún momento estaremos enviando cartas de invitación, pero yo les diría, a lo mejor antes de que nos llegue la cartita de invitación o que nos llegue el requerimiento, pues mejor cumplamos en tiempo. La mejor, vamos, ya presentamos nuestra declaración, ¿hay algún acuse de recibo? Sí, por supuesto, se emite un acuse de la presentación de la vacación, la cual pueden imprimir o guardar ya de manera electrónica en su computadora. ¿Tiempo estimado de la devolución? Cinco días. Cinco días. Cinco días. Días hábiles, evidentemente. Exactamente, hemos tenido casos en los que al segundo o tercer día ya tenemos el depósito. Perfecto. Claudia Muguel, te agradezco muchísimo recordarle entonces que la fecha en que se vence la declaración es el 30 de abril, pero si esto llega a suceder, que no lo presenten en esa fecha, aún hay tiempo para hacerlo. Es correcto. Perfecto. Claudia, te agradezco enorme. Al contrario, buenas noches, Paco. Saludos. Muy buenas noches.